Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Había subido la marea y con una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez la vente paella. ¡Sí, no, sí! ¡Anavate! ¡Anavate, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Tiene un país! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jesús, yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche había bajado nada más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petróleo